Es imposible ocultarle Desde aquel día, Jesús, que llegaste a mi corazón Pero es que mis labios no pueden contener tu nombre Y ahora esa gente es testigo absoluto de nuestra pasión Critican de ti y de mí que esto es fantasía Que me han mirado que hablo solo y que tal vez De tanto pensar en tu nombre mi mente delira Ignoran que a solas le llama mi ser a tu ser Te quiero tanto que ya no me importa Lo que diga la gente de los dos De mí que perdí la memoria De ti que eres solo una historia Que hablen, que al fin con sus relatos Hablarán de mi Señor Yo sé que la gente no entiende El secreto de amarte Espera encontrar en la vida una explicación ¿Por qué se enamoran de ti? Quien no puede mirarte No saben que este es el amor De corazón a corazón Te quiero tanto que ya no me importa Lo que diga la gente de los dos De ti que perdí la memoria De ti que eres solo una historia Que hablen, que al fin con sus relatos Hablarán del Señor